¿Pero si son súper mejores amigos? ¿O no les pudo la paleta? Súper mejores amigos. Lo vi a David y dije, uy, todo eso. En realidad es una historia como bien... ¿Cuál sería la palabra? Como fugaz. Él se levantó y yo lo vi así. Opa. ¿Qué hago esto? Entonces automáticamente salió la garra cadrache. Voy a esperar. Ay, ¿qué va a contestar? ¿Qué va a contestar? Y en eso David contestó. Amigos de Mix FM, ¿cómo están? Gracias por estar siempre sintonizando nuestro podcast. Hoy tenemos unos invitados de lujo con Jocelyn Hernández. Pero fíjense que voy a presentar a mi amiga porque quiero contarles que ella... Hoy anda mal. Ya sabía yo. Anda mal. No, pero la gente quiere ver qué es lo que te pasa. Si queremos saber por qué estás tan tiesa. Sí, te quiero saber. Jocelyn. Te miro esta pierna que se te mueve bien bonito y aquella la miro como dura. Como que no le sirve. A ti. Sí, hasta pelos tiene ya. No más. Diablos, señorita. Gracias, Lu, por querer contarle a la gente, ¿verdad? Pero yo quiero más bien protagonizar aquí a nuestros invitados, que ellos son los que siempre ganan. Y créanme, que hoy no tenemos uno ni dos. Ya vieron que son dos. Dos invitados súper amigos, por lo que tengo muy bien entendido. Me dijeron que eran... Súper amigos. Me dijeron que eran... Eran aquí los súper padres. Con el poder de la amistad. Con el poder de la amistad. Con el poder de la amistad. Pero nos vamos a recibir todo el puesto. Un aplauso a Jocelyn Hernández. Y ellos son David y Dona. Bienvenides, chicos. Pero si son súper mejores amigos o... O no les son de fachada. Súper mejores amigos. O de fachada. Porque lo hemos visto en varios eventitos. Somos besties. La verdad es que... Pero David dijo eso. ¿Pero que sea Donald? La verdad es que todo es una fachada. La verdad es que David me cae mal. La verdad, las cosas como son. La detesto. No, en realidad sí nos detestamos en ciertos puntos. Pero no. Pero nos amamos también. O sea, sí, sí. Somos mejores amigos. No sé si te cuento la historia o... Ajá. ¿Hace cuánto tiempo? En realidad es una historia como bien... ¿Cuál sería la palabra? Como fugaz. O sea, nosotros nos conocimos... Fue bien rápido. Fue bien rápido. Es que fue bien rápido. Fue inmediato. Fue una química instantánea. Nosotros nos conocimos... Amor a primera vista. Amistad a primera vista. Amistad a primera vista. No, pero... Amor. Amor también. De hecho, nos decimos amor. Sí, amor y bebé. Así nos decimos. Básicamente, solemos decirnos como bebé, te amo. Y creo que eso es importante. En cualquier relación, palabras de admiración, de apoyo, de respeto. Claro. Pero nunca pensaste, David, y si me gusta a Donna. Y vos, y si me gusta a David. No, yo vi a David y dije, uy, todo eso. De hecho, y recuerdo en aquel momento cuando, o sea, él estaba sentado y yo me senté como en la misma banca donde él estaba sentado. Con la intención. No, de hecho, yo solo me senté, pero ya después, porque lo vi así, y lo vi como, y no, no vi como más allá. Pero cuando ya nos llamaron, Ay, perdón, me llamó Lucía. Ay, me trompa. Y lo besé. No, mentira. La cosa es que, recuerdo que cuando llamaron, como vengan, que vamos a hacer las fotos, y que no sé qué, varones por acá, mujeres por allá, él se levantó y yo lo vi así. Opa. ¿Qué hago esto? Entonces, automáticamente, salió la garra cadrache. Pero solo fue, o sea, yo suelo ser muy, o sea, yo no, para mí es muy difícil, casi imposible, no, venir y buscar y decir, alguien me gusta y hacer algo al respecto. Usualmente, me llama la atención alguien y digo como, está bien. Y muero con ese sentimiento. Entonces, yo recuerdo que lo vi. Sí, muchas. Saludos a Fernando, mi maestro de batería. La cosa es, que estés bien, que estés bien. Pobre Dona. Entonces, recuerdo que cuando yo lo vi, dije, qué alto. Y ya después, cuando me levanté, él seguía siendo más alto que yo. Entonces, dije como, tiene lo suyo, dije yo. Pero hasta ahí murió, o sea, hasta ahí murió. Porque quiero decirle, antes de que continúe Dona, mide como tres metros, dos metros, ¿cuántos es? Uno setenta y seis. Sí, no puedo. Parate, por favor. Ojalá que la cámara llegue a alcanzarla, Dona. No, no, no. Ay, no. No, Dona, no nos humillé. No puedo. No puedo. Dona tiene una altura espectacular y se te necesitaba. Entonces, David, yo lo vi. Parate, ¿cómo es que te vio? Parate, parate. Ojalá. Entonces, yo estaba sentada y así, y miró. Puta. Qué alto es que hizo. Le llegó como aquí, dijo Dona. Sí. Entonces, yo. Y hablo con tacones. Y hablo con tacones. Y hablo con tacones. David por Facebook varios años después. Cuéntale. Pero es que fue varios años después cuando Dona inició con un proyecto de televisión, con el proyecto. No sé si lo podemos decir o no. Sí, claro. Sí. Bueno, era cuando iniciaba GoTV, la apuesta de Grupo Opsa. Y, pues, andaban buscando un perfil que, bueno, y Dona me había dicho, mira, andan buscando un chavo alto, guapo, de buen parecer. Que se mire así. Que sepa hablar. Todo eso me dijeron. Y yo dije, aquí en Honduras no hay. Si a mí me preguntan. Pero yo lo vi uno hace mucho. Yo llevo, yo llevo, empecé en el modelaje a los 17 años. Entonces, la mayoría de varones relativamente atractivos que existen ya los conozco. Entonces, recuerdo que en aquel momento la que era nuestra jefa dice como, andamos buscando un varón que sea alto, que sea guapo, que se mire, que se puede desenvolver. Yo solo recuerdo y dije, hay uno, dije yo. Y recordé a David de aquel casting. Pero el casting fue como tal vez unos, ¿qué? ¿Cuánto fue? Como tres años. Eso estaba pensando, como tres años antes del proyecto. Tres años o cuatro años. Tengo muy buena memoria también. Pero, ojo, y no creas, yo también tenía presente a Dona por otros motivos porque... No precisamente por el motivo que ella quiere en ese momento. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? No, 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 no es nada del otro mundo. Es que David también estaba en modelaje, pues. Es que, aparte de que estaba en modelaje, pues, yo soy arquitecto y el ex esposo, que para ese entonces era el esposo de Dona, es arquitecto. Entonces, yo siempre la tenía pues en la... Ya uno se ubica, pues. Es correcto. Entonces, yo recuerdo que le escribí y le dije, no sé si te acordás de mí, del casting, de Yo-Yo. Le puse yo. Pero... Le dije que sí me interesa. Sí, sí me interesa. Le puse yo. Sí, sí me interesa. ¿De qué se trata? Le puse yo. Y entonces ella me medio explicó un poquito y luego me dijo, no, pero entonces si te interesa, te va a escribir mi jefa, me dice. Y entonces así fue. Si te pones a pensar, la mayoría de los presentadores aquí conocidos o ya están muy mayores, o no son altos, o no son tan guapos, y muchas veces también pasa que son como pedantes, porque en su momento había otro, de hecho en el mismo lugar donde estás trabajando, que era también alto y era relativamente guapo, el cuerpo no lo tenía tan bien, pero él era muy pedante y era un conflicto. Luego él salió de este canal, se fue a Estados Unidos, tuvo sus conflictos, pero él era pedante. Es más, yo trabajé en su momento con él, que era como el otro, es Kenneth, Kenneth Melado. Y trabajar con él, trabajar con él, en aquel entonces, hace muchos años era complejo, porque él era muy pedante. Yo sé que la gente cambia, que la gente madura y crece, y puedo asegurar que no es el mismo Kenneth que conocemos ahora, pero en aquel entonces era un dolor de huevos. Y bueno, y al final para sintetizar la pregunta de la amistad, fue a partir de ese entonces que empezamos a trabajar juntos, que fortalecimos de inmediato la amistad. Exacto. Una química. Para mí fue bonito conocerlo. Yo venía saliendo de una separación, de un divorcio, entonces la mayoría de los amigos se los quedó él, como en el divorcio, él se quedó con los amigos y yo me quedé el ventilador. Encontré en David, en realidad, ese refugio que yo en aquel momento lo necesitaba. Que yo también recuerdo que antes de conocerla, yo siempre la admiraba porque yo decía, qué mujer tan espectacular. Porque es exótica. Incluso, yo no sé si, bueno yo no sé si te conté que yo te vi, yo estaba en el carro estacionado antes de que entráramos al casting, y yo me acuerdo, inclusive me acuerdo cómo andabas, que andabas un chorcito, andaba un chorcito súper corto. No, era tipo jean. Ajá. Que lo habré hecho. Y era una camisa así blanca, como bien... Ajá. Bien vacía. Bien escueta. Bien escueta, pero en realidad, o sea, el espectáculo eran las piernas de donde yo me acuerdo que cuando yo la miré... Antes que sigas, yo quiero contar eso. Yo cuando la vi la primera vez, yo le dije a Lu... Qué pi... Esa fue mi cara, yo creo que fue una cara de macho. ¿Quién es él? Qué bonita su pierna. Pero ya la viste, qué bonita. Es porque ella tiene mala la pierna. Sí, envidiosa, envidiosa. O sea, de inmediato yo sentí la química, y te soy honesto, yo hasta nervioso me puse, porque yo dije como... Es... Es... ¿Cuál sería la palabra? Intimidante. O sea, antes de conocerlo, ¿no? Ahora ya... Ahora ni quiero... Pero, pero en su momento sí me sentí como nervioso porque intimida, pues ya lo hemos hablado de ese tema. ¿Te habías sentido así con otra mujer o solamente con ella te habías sentido intimidad? Sí. Y así de buenas a primeras, tan rápido. No, creo que sí me había pasado, pero nunca... O sea, es con la única persona, Donna, con la que he fortalecido una amistad. Sí, en el momento te le dices, ¿sabes qué? Me gustaste en un tiempo. No, yo le he dicho a David que él me gusta, y yo sí creo que la gente en general, tus amigos, te gustan. Pero es que sí, es que... Como hombre y como mujer. Mira, es que estas mujeres con nosotros se van a dar riata, porque es que para nosotros el concepto de gustar... No, yo te entiendo perfectamente. O sea, si ella es tu amiga, te gusta. Hay cosas de ella que te gustan. Decime y te gustó. Solo que a veces sexualizamos... Sexualizamos todo. Sexualizamos todo. Sexualizamos el amor y no es así. Pero a vos te gustaba... No, cuando yo lo vi me gustó. Pero hay algo que a mí me pasó desde el día cero, que fue con David. No puedo decirte que fue la primera pregunta que yo te hice, pero fue la pregunta del casting, que vos siempre la recordás. Ah, sí, sí. Entonces, si vos la querés contar, la contás. Si yo la quiero contar, la cuento. No, es porque... No, claro. Es porque Donna me preguntó que me gustaban, si me gustaban las mujeres o me gustaban los hombres. Ajá. Y entonces en eso yo le dije... Pero yo le dije... O sea, creo que le dije... ¿Qué te gusta? Le dije, a ver, homosexual o heterosexual. Algo así le pregunté. ¿De entrada? De entrada. Sí, de entrada. En el casting. Entonces él vino y me dijo, ¿y eso importa? Y yo le dije, no, en realidad no. Solo es para saber. Le dije. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Para qué descartar? ¿Qué dijiste vos? Y entonces yo le dije... Entonces también me dijo, opción B, heterosexual. Le dije yo. Ah, no, no, no. No, la otra. Opción A me dijo. Ah, ok, le dije yo. Y desde entonces fue como, para mí, creo que eso fue como el refugio ideal. Porque entonces se convierte en lo que es hoy. Una amistad genuina, llena de amor, llena de cariño y lleno de respeto. Y creo que eso para mí es genial. Siendo honestos, también en ese momento, en ese momento también a mí de entrada me encantó. Porque bueno, aparte que ese tema es muy complejo para la sociedad en la que vivimos acá. Y que sí, para mí ha sido difícil, ha sido un trabajo complejo la cuestión de la aceptación. Pero yo siempre le adjudico a Dios el lugar en donde te pone, ¿no? Claro. Y entonces esa fue una de las cosas que yo amé de dona, lo directa que era. Yo ya sé que mi resguardo o mi hogar es dona. O sea, yo sé que cuando yo estoy en un lugar incómodo o ya me quiero ir, yo le escribo bebé. Y ella ya sabe. ¿A dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y entonces... ¿A quién ahí quiere entrar? O sea, nos ha pasado pues que ella me va a traer a algún lugar donde yo no estoy cómodo. O viceversa. O el bebé recató. También como me dice bebé, ya me quiero ir. Inclusive nosotros hemos llegado al punto de ese lenguaje no verbal en donde ya solo nos vemos. Ya solo nos vemos y ya. Vámonos. Vámonos. Vámonos bebé. Se han dado un piquito. No. Míjate que no. Pero por qué. No, no, no. Y últimamente nos han preguntado eso demasiado. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso demasiado. Es que en ese aspecto, creo que tanto en el caso mío y en el de David, nosotros hablamos mucho entre nosotros, también individualmente. Nosotros salimos mucho, rumbeamos, vamos a comer, tomamos chocolate, nos vamos de viaje, etcétera, etcétera. Pero siempre hemos dicho, porque David tiene su mentalidad y sus cosas. Yo tengo mi mentalidad y mis cosas. Los dos somos chinches en diferentes áreas. Pero hay algo que yo siempre digo que es la clave, el respeto. O sea, David no solo es mi bestie, también es uno de los mejores hombres que conozco. Eso siempre se lo he dicho. Gracias. También es mi consejero, también es mi con quien chambreo y es mi hermano también. A veces es mi papá, a veces es mi hijo, mi hija zorra que anda en la calle. O sea, mi hija anda en la calle. Entonces, hay muchas facetas de la amistad que en realidad ya no estoy besando a un hombre, estoy besando a alguien que representa para mí. ¿Alguna vez se han distanciado, se han peleado? ¡Uh! Sí. ¿Qué es lo más fuerte? De hecho, de hecho, creo que hay una de las peleas que fue como la más fuerte. ¿La situación a separar? Fíjate que sí, pero lo curioso en realidad es que fue algo laboral. O sea, siempre nuestras discusiones fue por cuestiones laborales, no por diferencias de pensamientos, sino más de diferencias profesionales. Porque tal vez yo soy muy metódico, yo soy muy que disciplinado y muy de horarios y Donna es un poco más flexible, es un poco más abierta. Vale, vergüista. Despíge, despíge. Se nota. No. No, sí es evidente, yo no lo oculto. Entonces, sí, pero lo más chistoso es que ni recuerdo, o sea, y eso es lo más divertido. ¡Yo sí me acuerdo! ¡Yo no! ¡Mega puntual! ¡Yo no! Y yo no soy de la quebra bonito. No. La cosa es que recuerdo que estábamos en el canal y habían invitados y la cosa es que como que las cosas, como lo hicimos a la carrera, yo lo hice a la carrera, entonces habían cosas que no estaban como justo donde tenían que estar. Y yo sé que David es súper delicado. Entonces, yo solo miraba la cara y yo en cualquier momento me suelto mi percaso y dije... ¡Ay, me la beso por qué! Sí, me meto un seno padre porque ahí te voy a llegar moreteada. La cosa es que en una de esas como que algo pasó y eso sí no recuerdo, como que fue la gota que derramó el vaso. Pero David se alteró y gritó y David grita a ustedes. David en su caso, creo que todos, en mi caso también, yo soy muy explosiva, entonces como hay mucho amor y mucho respeto. Cuando David se molesta, él se va. ¿Podemos hacer un juego rapidito? A ver si... No es nada de faltar respeto ni nada, pero si quieren yo ver esa química que ustedes quieren ahí. Pero sí, solo verse fijamente en diez segundos y luego Donna o cualquiera de los dos decide darle un beso en la mejilla. No, no, nunca... ¿Cómo no toda tu te customer que era ¡Gracias!